Que venga con todo y su guitarra a Mauri Gutiérrez, compositor, cantante, cantautor, como tiene que decirse. Cantautor, venga para acá, venga para acá. Cantautor cubano, queridísimo en República Dominicana, bienvenido nuevamente a Mauri. Muchas gracias por invitarme. No, invitó a usted el 2016, 2018, 2020, tenía cuatro años que no venía por este programa. Aquí, aquí, aquí sí. Estuvimos en abril, en abril estuvimos en Santo Domingo y en Santiago. En Santiago no pudimos cantar porque cayó una tormenta gigantesca y no pudimos cantar. Caramba, nosotros que estábamos hablando de inteligencia artificial, a mí se me ocurrió pensar para los cantautores, para los compositores. Porque, por ejemplo, tú dices, hazme un poema sobre tal y tal tema. Ya es posible, ya es posible. Y te lo saca. ¿La has utilizado alguna vez o la has explorado para ver cómo podría...? No, o sea, yo soy, en cuestiones de tecnología, soy muy lento, ¿no? Pero he averiguado, o sea, he investigado y tengo entendido que se puede hacer de todo. O sea, pueden imitar tu voz, pueden cantar como tú, pueden escribir parecido a como tú escribes. A como tú escribes. Me imagino que pueden enamorar a una novia, ¿sabes? No sé, ya. Estamos desplazados. Tú, nosotros estamos igual, tú y yo. Estamos en la misma onda. Es un cambio de época, es un cambio cultural lo que está ocurriendo. Así. Tecnológico, por supuesto. Vienes a visitarnos otra vez con un concierto íntimo, donde vamos a escuchar tus éxitos de toda la vida. También nuevas, como esta de José José. Esta es nueva. Sí, esta es nueva. Los que conocemos tu representación sabemos que es nueva. Sí. Pero también aquellas que has compuesto y que otros artistas han hecho famosas en sus voces, ¿verdad? Claro, claro. Esto será este fin de semana. El viernes, 27. Aquí en Lungo Mar. Exacto. El público dominicano, ¿qué va a esperar de ti en ese concierto íntimo, en ese contacto que tendrás? Bueno, voy a cantarlas todas y voy a cantar unas nuevas, como tú dijiste. Voy a tener una invitada. ¿Ah, sí? Eso es sorpresa. Sí, no es sorpresa porque está en la nota de prensa. Está en la nota de prensa que le entregaron a usted. La vocalista Johanna Almanza. Exactamente. Esto es Lungo Mar, Lungo Mar Bar Lounge. Ahí lo estamos viendo a las 9 de la noche. Frente al mar. Ay, qué romántico. Divino. Mira, hablando de romance, tu romance con Venezuela se ha avivado a raíz de una composición que tú hiciste, que estábamos viendo y la verdad es que, aunque tienes cuatro años que no vienes, fue después, fue en el 2020 que José Luis Rodríguez la grabó. Sí, la canción... Yo regresaré. Exacto. Yo la escribí en el 17 a raíz de las protestas que hubo, que murieron muchos estudiantes. Fue una cosa muy triste. Horrible. Entonces, estábamos en la plena pandemia, en el 21. Ahí está, ahí está el maestro. Ay, que se puede escuchar un poquito, que se puede escuchar. El video es hermoso. El que estuvo por aquí. Él me invitó al video, ahí estamos con él en el video. Y aunque con letras distintas, con textos distintos, pero me recuerda mucho ese emotividad que transmite los balseros. Es como historias similares. Claro, son historias tristes. Claro, son historias tristes. Muy tristes. Yo ruego a Dios que esas canciones dejen de tener vigencia hoy. Sí. Bueno... Desgraciadamente no es así. Después del 24 de julio de las elecciones, esta canción cobra nueva vigencia, porque el dolor de Venezuela, las heridas se abren cada cierto tiempo y vuelven y luego parecen dormirse y vuelven a abrirse. Sí. Porque esta vez fue quizás el golpe más duro, ¿no? Ya es la desfachatez total. O sea, el soberano votó e hizo una declaración colectiva aplastante. Y estos delincuentes pues no quieren abandonar porque tienen un ejército. Si Edmundo González tuviera un ejército, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. Venezuela fue la primera ciudad que tú visitaste cuando saliste de Cuba, la primera vez en la vida. La primera, Caracas, yo la primera vez que salí de Cuba. Digo, Caracas, no Venezuela, Venezuela es el primer país. En el 90, yo cantaba con Afrocuba, que era una banda cubana muy importante. Y entonces fuimos a Caracas, tuvimos como 15 días en Caracas. Y yo tengo unos recuerdos de esa ciudad muy lindos. Y después, bueno, regresamos a Cuba. Después yo me fui de Cuba definitivamente en el 93. En el 99 salió mi primer disco. Y ese disco en Venezuela fue un éxito total con temas en telenovelas, unos niveles de popularidad tremendos. Y después, pues entonces ya en el 2001 fue la última vez que fui y después no me invitaron nunca más. Bueno, aquí hablaste de telenovelas, la novela Mariu, con Perdóname Todo, eso fue una locura. Ella quiere que tú le cantes Perdóname Todo. Es que crecieron esa canción, Venezuela, entiendes. Yo recuerdo que llevábamos a Maiketía y la gente de Universo, la gente de la compañía me decía, mira, para que veas que estás pegado. Y ponían, en la camioneta ponían diferentes emisoras, iban cambiando y estaba la música mía, las diferentes canciones en diferentes emisoras. Perdóname todo si es que te ofendí, perdóname todo si es que te fallé. Es que no contaba con tu corazón, andaba deprisa y no pensaba en ti. Cuando está tan cerca la felicidad, los ojos del alma no saben mirar. Y a veces de pronto vemos escapar aquello que siempre debimos amar. No, yo no canto. Ella no canto. No me la sé. Si no te perdones ahora, si no estás aquí me mata la demora. Solo sabes perdonar quien ha querido con el corazón. Y si tú me perdonas yo no voy a irme, voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes en la sombra y al retornar yo preciso amarte. No me dejes en la sombra y al retornar yo no puedo dejar de preguntarte que fue lo que te pasó en Colombia el otro día. Bueno, fue una experiencia desagradable. Ellos fueron directos a la escalería del avión, aterrizamos en Cartagena y íbamos a hacer una gira en diferentes ciudades del país. Una gira de siete conciertos, ocho quizá. Y entonces fueron directos a la escalería del avión a buscar a mi manager. Él es americano de New York, dominicano, Yacyl Pérez. Y entonces fueron directos a por él, como dicen en España. Y se lo llevaron, entonces yo estaba tratando de averiguar qué es lo que estaba pasando. Y al final, la gente piensa, mucha gente piensa que es una pose, no es ninguna pose. Yo estaba durmiendo en el suelo. Habían dos asientos, había un muchacho haitiano con nosotros. Al muchacho le dije, mira, acuéstate tú aquí. Pero fue que tú los llamaste comunistas. Le dije, ustedes me están tratando como si ustedes fueran comunistas. O sea, yo me siento como si yo estuviera en Cuba. Y entonces ahí entraron en cólera y me dijeron, ahora tú tampoco entras y los vamos a meter presos aquí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos 24 horas en unas condiciones. Así como vimos. Sí, y entonces ya al día siguiente, a las 24 horas, entró un muchacho de American, de la compañía aérea. Y entonces cuando él me vio tirado en el suelo, le dije, pero maestro, ¿qué es esto? O sea, tenemos que sacarlos de aquí ahora mismo. El hombre no sabía dónde meter la cara. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Y entonces ese fue nuestro ángel, una persona decente. Al final, lo siento, yo siempre lo digo por los fans de Colombia que siempre han sido tan generosos conmigo. En Colombia yo fui disco de oro cuando salió el primer disco mío. La música mía suena en todas partes. Y aunque ha habido periodos en los cuales no he ido con la frecuencia con que yo quisiera, pero siempre es un país que me ha profesado un cariño tremendo, como República Dominicana. Tú sabes, yo estaba diciendo a los medios... ¿Nunca averiguaron por qué no querían dejar al Mana en el ministro? No supimos, ellos no dieron explicación. ¿Y contacto posterior con usted? ¿No han tenido? No, bueno, hubo una nota, ellos sacaron una nota de prensa en la madrugada, el Ministerio de Inmigración, porque lo que se formó en las redes sociales fue un escándalo tan grande. Un escándalo, claro. Y entonces se hizo viral todo eso. Y entonces al otro día, ya cuando habíamos regresado a Miami, el presidente del ministro de Inmigración, entonces él dijo unas palabras en un video, ¿no? De que yo podía regresar, que estoy con el otro, pero en definitiva nos deportaron a ambos y no pudimos hacer la gira. Pero volverán, volverán porque el pueblo colombiano no tiene la culpa. Exactamente. No tiene la culpa. Y este viernes en Lungomare, a Mauri Gutiérrez con todas sus canciones románticas a las 9 de la noche, eso es en el malecón frente al mar, ese concierto con Johanna Almanzar abriendo. Si usted quiere pasar un momento, como siempre se pasa con él, romántico, agradable. Y te queremos, Amaui. Yo te bendigo. Te queremos mucho. Y sigue siendo tú, y diciendo lo que tú piensas, aunque te gane lo que te gane. Yo nunca había tenido ningún problema, incluso cuando yo viajaba con mi pasaporte cubano, que eso era una pesadilla. No, pero tú sabes que siempre uno por decir lo que piensa se gana. Los venezolanos, digo, de Maduro y compañía, no sé cómo les sienta ahora. Tú no piensas ir por ahora, para allá. Ni modo, ni modo. Señores, recuerden, mañana, martes 24 de septiembre, la devuelta nacional en supermercados nacional, la gran diferencia. Y aquí en esta noche, María Cela, una mesa sobre la menopausia. Mujeres y hombres, un tema para todos nosotros. Un beso grande. Mujeres y hombres, un tema para todos nosotros.